¡Ariana, acá! ¡Mírala al piño! ¡Qué pasó con el número 8! ¡Mírala al piño! ¡Bellito! ¡Solo para el tuyo! ¡Ay, Bellito! ¿Qué? ¡Solo para el tuyo! ¡Quiero tomar la foto con vos por eso, Isha! ¡Ay, ay, ay! ¡Guau! ¡Sí, mira! ¡Ay, ay! ¡Mírala al piño! ¡Sí! 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 ¡Mírala al piño! ¡Sí! 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 Me gusta mucho video, ahora me satura todo el teléfono. ¡Foto, foto! Ya está Diana, ya está.